día 320 el odio al pecado qué quiere dios en el décimo mandamiento nosotros no debemos permitir que surja en nuestros corazones ningún pensamiento que nos lleve a actuar contra algún mandamiento de dios sino que debemos siempre de entero corazón ser enemigos de todo pecado una forma de legalismo es que cumples la ley porque tienes que hacerlo mientras que de hecho amas hacer lo que esta misma ley prohíbe una y otra vez anhelaste ver muerta alguna persona desagradable una y otra vez anhelaste cometer adulterio o anhelas privar a tu prójimo de algún aspecto de su libertad por ejemplo la libertad de hablar en otras palabras puedes portarte más bien decentemente mientras que a veces amas comportarte muy indecentemente quieres guardar la ley de dios por ejemplo por miedo a la condenación eterna o simplemente por miedo a tu pastor ancianos padres esposa así que evitas pecar tanto como puedes pero eso no significa que odies el pecado guardas la ley más o menos pero todavía codicias hacer otra cosa esto es todo lo que trata el décimo mandamiento exhibe nuestros motivos reales el legalista evita pecar activamente pero nunca ha aprendido a odiar el pecado quizá ni siquiera eras consciente de tu secreta codicia es la prohibición lo que la revela pablo escribe que diremos pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y allí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte esto lo encontramos en romano 7 7 al 10 el pecado puede estar muy bien dormido en ti hasta que llega la ley y lo saca a la luz hay odio lascivia codicia en tu corazón pero no te dabas cuenta entonces llega la ley que dice no odiarás no serás lascivo no codiciarás y de repente te haces consciente de que todas estas cosas se hallan en tu corazón es bueno que la ley haga esto porque si has nacido de nuevo puedes ahora empezar a odiar estas mismas cosas que has descubierto en el fondo de tu corazón y romanos 8 demuestra que puedes hacer esto solamente en el poder del espíritu santo que mora en ti